Música Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, que se se va a perder ya Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Y seguimos pulgando y bailando con taxi Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Y yo no hice así un mundo de paz A morir, a morir de esta pasión Pumido más presa de la gracia Y sin pasito al amor Esa soledad dejando el corazón de los ojos Ay divina que cosa de loco Esa soledad dejando el corazón de los ojos Ay divina que cosa de loco Ven amor, no sabes nada No sé por enseñarte que el mundo de los ojos Esa soledad dejando el corazón de los ojos Y de alguna manera, la mano de los ojos Esa soledad dejando el corazón de los ojos Ay divina que cosa de loco Esa soledad dejando el corazón de los ojos Ay divina que cosa de loco Esa soledad dejando el corazón de los ojos Esa soledad dejando el corazón de los ojos Esa soledad dejando el corazón de los ojos